El Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos interpuso un escrito ante la Corte de Cuentas de la República para solicitar que se agilicen los resultados de los juicios de cuentas contra la actual gestión de la procuradora Raquel Caballero de Guevara. El sindicato acusa a la funcionaria de corrupción y nepotismo. Y la señora tiene demasiados señalamientos, incluida esa sanción que le impuso el Tribunal de Ética Gubernamental y aquí en la Corte de Cuentas tiene un montón de procesos, no solo el nuestro. Sabemos que otras auditorías han arrojado hallazgos graves y complicados en el manejo de los recursos oficiales en la Procuraduría. La procuradora planea reeligirse en el cargo y es por eso que el sindicato pide agilidad en cuanto al proceso. Reportó para la Prensa Gráfica, Víctor Cea.